Nunca se sabe lo mal que se pueden poner las cosas hasta que se ponen peor. Nuestro intento de huida del asteroide había durado dos minutos y nueve segundos exactos. Carmen había realizado un buen aterrizaje forzoso, mucho más sólido de lo que era el terreno sobre el que nos encontrábamos. El asteroide estaba sufriendo cambios impredecibles. Los cambios en el exterior de la nave ya eran preocupantes, pero los cambios en su interior eran terroríficos. Después de ser capturado por los bichos dragón, Sander se estaba volviendo loco. Y los demás íbamos por el mismo camino. Las reservas estaban bajas y la moral aún más baja. Lo siento, Sander, pero me estás sacando de quicio con eso. ¿Por qué no te vas a dormir un rato? Di si tiene razón. Necesitas descansar. Órdenes del médico. No hay fisuras en el casco. Podemos volar. No sin unidad energética. La que cogimos del secuella está agotada. Solamente hay combustible en los motores para despegar del suelo, no para sobrevolar. El secuella informó de nuestra posición a la fortaleza espacial. Enviarán una nave de rescate. Claro. Y cuando lleguen dentro de un par de semanas, nos encontrarán un poco muertos. Comprendido. ¿Tenemos alguna opción? ¿Pero qué está pasando ahí fuera? Teniente, tenemos compañía. Atención, simios. Tenemos que mantener a esos lancellamas con patas lejos de la nave. Hay que aprovechar cada disparo. Doc, ¿qué hay de la toxina B3? Utilizamos casi toda con las bombas y la mayor parte se habrá dispersado en la atmósfera. Tenemos que encontrar alguna forma de mantener la toxina concentrada. Podríamos impregnarla directamente sobre la nave. Sería inútil. Los bichos podrían perforar el casco antes de que el veneno haga efecto. Si tuviéramos tiempo, podríamos levantar una barrera de gas tóxico alrededor de la nave. ¿Cuánto tiempo? Diez minutos para cargar la toxina, otros diez para volver y unos segundos para rezar. Pero ya no tendríamos munición. Teniente, deme un par de hombres. Le conseguiré tiempo a gozar. ¿Cuál es tu plan, Rico? Poner un cebo para distraer a los bichos. A lo mejor podemos llevar de excursión a los bichos por los acantilados. Allí hay una grieta por la que no cabrían. Después se darán la vuelta y vendrán todos corriendo a estrellarse contra la barrera de gozar. ¡Tiro! Me estáis dando pánico. Coronel, ¿qué opina? Yo estoy dispuesto a intentarlo. Pero lo más aconsejable sería que los demás no aguardaran nuestro regreso. Os quiero aquí sanos y salvos. Lanzad una bengala cuando lleguéis a los acantilados y empezaremos a traer a los bichos hacia nosotros. ¿Nos hemos ofrecido voluntarios para una misión suicida? Sí, cuando nos alistamos. Escucha, Carmen. Si no consigo volver... Claro que volverás. Preparados. Sánchez. Está aquí dentro. Pero no quiere ir con ellos. Me dice... Carmen, ¿qué está pasándome? Lo siento. No te disculpes. Ya estoy bien. Ve a tu puesto. Aquí está la grieta. Avisa a la nave. Nos toca a nosotros. ¡Tabracadabra! Creo que he encontrado mi vocación frustrada. La grieta ya no está. ¡Teniente! Rico. Estamos a dos marcas de alguna parte, teniente. La brújula no funciona. ¡Dannos tres minutos! Le daría todo el tiempo del mundo. Pero me parece que nuestros amigos tienen otros planes. ¿Dónde vas a encontrar a otra chica que pueda acertarle al ojo de un bicho a 200 metros? En ninguna parte. Lo que me interesa ahora es saber si puedes hacer lo mismo con 100 bichos. ¿Quién es ese? Barco. Desarmado y sin ningún equipo. Sander, le habla a Rayshan. ¡Vuelva a la nave! Regrese a Cephi. ¡Dé tu orden! ¡Sin munición! ¡Ya somos dos! También tengo el cargador vacío. ¡Sander! ¡Será idiota! ¡Sander, sal de ahí! ¡Vamos! ¡Sander, corre! ¡Sander, corre! ¡Sander, corre! ¡No! ¡Sander! Yo solo aparté la vista un momento, señor Se ha llevado a unos cuantos por delante Era de los nuestros Era un héroe Yo os diré lo que era Un hombre con suerte ¿Suerte? Sander ya se ha librado Nosotros tenemos que quedarnos aquí esperando a ver si nos congelamos O nos fríen esos malditos pichos Mamá, papá Creo que probablemente esta sea la última vez que hablemos Así que Yo os quiero Y... Me tocan Y si oigo algún simio reírse, le arranco la cabeza ¿Usted no va a grabar ningún mensaje, teniente? Las personas que me importan están aquí Teniente Bichos acercándose Atención Habrá que gastar todas las municiones que nos quedan Los mejores tiradores en primera fila Es decir, Bruto, Tepay y Flores Venid conmigo Si cae alguno El siguiente ocupará su lugar hasta que se acaben los bichos La munición o los recios ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡O por ellos! Quiero que resistáis aquí todo el tiempo posible Seguid intentando encontrar la forma de sacar nuestra nave de este asqueroso asteroide ¡Sí, señor! Permiso para hablar, señor Déjeme ir, teniente Soy tan buen tirador como usted Puede que incluso mejor Pero tú tienes otras responsabilidades ¿Qué puede haber más importante que esto? Quedas ascendido a cabo Enhorabuena ¿Y qué significa eso? Significa que si nos pasa algo a mí o a Bruto Tú quedas al mando ¡Eh, eh! Tienen que volver, señor No empiece a darme orden, escabo Vaya a practicar con otro Ni se te ocurra pensarlo Recordad a los recios Lo mejor del planeta Tierra A mi orden No me gusta nada este panorama Larga vida, simbios ¡Ahora, fuego! ¡Ahora, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volvamos a la nave! ¡Abrazaos! Rico, siéntate. Es una orden. ¿No puedes estabilizarnos con los cohetes? No intentaré. ¡Estamos cayendo, simios! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hemos llegado! Los sistemas de reciclado están todos averiados Nos estamos quedando sin oxígeno Entonces habrá que salir a buscarlo Está soñando, Rico ¿Cómo demonios vamos a encontrar oxígeno ahí fuera? También podemos quedarnos aquí a morir Es una posibilidad El escáner dice que esa cosa verde es corrosiva Habrá que usar los robots ¿Los robots? De acuerdo, adelante No, tengo más experiencia con esas latas Doc, necesito tus conocimientos científicos Y tú, Rico, te quedas al mando hasta que volvamos ¿Rico? ¿No te lo han dicho? Ahora el chico es cabo ¿El cabo, Rico? Ah, estoy soñando, ¿verdad? No lo olvidéis Los robots solo tienen una hora de autonomía Así que volvéis derechos a la nave dentro de 40 minutos Conozco estos robots, Gosar Es como una especie de sopa de morato Deberíamos ir dejando un rastro de miguitas de pan He perdido el contacto ¿Y ahora qué? ¿Cabo? ¿Jugamos al pinacle? Yo no sé jugar al pinacle Nadie sabe jugar al pinacle Yo sí sé jugar al pinacle Eh, acabo de detectar oxígeno El porcentaje de oxígeno aumenta ligeramente Pero a los robots les queda poca energía Volveremos con equipos de extracción Y bombearemos el oxígeno desde aquí ¿Cuánto tiempo llevan ahí fuera? Demasiado ¿Nos vamos de caza? ¿No lees algo raro? El líquido verde ha quemado las juntas de la bodega ¡Poneos los fracos! ¡Hay una fuga! Creo que la computadora ha cometido un error Esta cueva no debería estar aquí Yo no creo que esto sea una cueva Vaya, esto es más interesante ¿Crías de bichos? Las madres han plantado raíces muy profundas ¿Qué está pasando? Actúan como los glóbulos blancos del cuerpo humano Los bichos son la infección Y las sanguiguelas la están combatiendo El soplete de acetileno está consumiendo el oxígeno Hay que ponerse los trajes Puede que los necesitemos Esto me gusta Se está sobrecargando Estos bichos me consumen Espero que aguante Una luz Medistinguillación Medistinguillación Vista ¡ high ISSO DE ESTO! ¡Mi ed laboración ¡Eh!? ¡Eh! Eng Somos las luciérnagas, las luciérnagas. ¿Alguien nos ha echado de menos? Mirad lo que ha traído el gato a casa. ¿Qué le ha pasado a Barclough? No lo sé, pero los bichos... me entendían. Hemos encontrado oxígeno. Pero hay que volver a buscarlo. Tengo una teoría sobre este asteroide en el que estamos. Creo que tiene vida. Si están viendo esto, es que los recios de Reysak han muerto. Pero tal vez no sea en vano si podemos completar la misión que empezamos. Nos enviaron para recoger muestras de un veneno natural contra bichos en la superficie de lo que creíamos era un asteroide. Ahora nos encontramos bajo tierra, justo en el centro de este lugar, que como bien sabemos no es un lugar, sino un bicho... vivo. ¿Cómo lo llamo, teniente? El enemigo. Por primera vez en mi vida, estaba grabando un reportaje que no quería que vieran nadie nunca. El Cephyr estaba varado en un lago de un líquido corrosivo. Los sistemas de reciclado de la nave se habían averiado y nos estábamos quedando sin aire. Habíamos localizado una posible fuente de oxígeno, pero si el equipo no empezaba a bombearlo pronto... Sander, tranquilízate, todo saldrá bien. ¡Te equivocas! Bueno, si encuentran el oxígeno ya estamos preparados. He ajustado los compresores. ¿Cómo está? Igual. Peor. No lo sé. Creo que es mejor que no sepa lo que está pasando. Hay un agujero en el túnel. Según los sensores, es la mejor fuente de oxígeno del barrio. ¡Ya! ¿Veis? ¡Ya podéis bajar, chicos! No toquéis los bordes. Parece que eso le irrita mucho. ¡Siguiente! Con cuidado, sargento. Sí, ya. ¡Sargento! ¿No conoces las reglas contra incendios? No se pueden bloquear las puertas. Aún tenemos la manguera y el compresor. Vamos a la fuente de oxígeno. Debe de estar cerca. Después ya pensaremos en una forma airosa de salir de aquí. ¿Sargento? ¿Qué? ¿Doc? ¿Dizzy? ¿Dizzy? Ya me estoy hartando en este sitio. ¡Quitádmelos de encima! ¡Quitádmelos! ¡Quitádmelos! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Caímos por un túnel. ¿Y Flores y Doc? No lo sé. El túnel quedó bloqueado. Vosotros dos llevada bruto a la nave. ¡Higgins! Vamos a sacarlos de ahí. Teniente, yo conozco el terreno. De acuerdo. Ve con Higgins. Pero iré a sacaros a patadas si no estáis aquí dentro de 30 minutos. Coronel, inicie la cuenta atrás del sistema de autodestrucción de la nave por si no conseguimos regresar. Si tenemos que morir, tal vez podamos llevarnos por delante a esta cosa. Fíjate, yo que creía que eran los latidos de mi corazón. Sí, yo también creía que eran tus latidos. Habrá que encontrar otro camino. Aquí hay uno. Hemos encontrado la fuente de oxígeno. Vamos a instalar el compresor y empezar a bombear. Higgins, ven aquí. El tubo. Bombea aire. Son Doc y DC, que están vivos. Igual que nosotras. Esto es mejor de lo que esperábamos, Daisy. Esta solución está saturada de oxígeno. ¿Cómo? Las aguas. ¡Aguanta! ¡No! Gracias. Higgins. Ven aquí. Vamos, reportero. Puede volver a cerrarse. Solo un par de costillas rotas. No es nada grave. Eso creo. Ánimo, Sander. Vamos a subirte a la cabina. Es un espacio más pequeño. Hay que ahorrar aire. Le he dado otro tranquilizante. ¿Quieres uno? ¿Para qué? Solo nos queda una hora de aire respirable. Así no te pondrás nerviosa. He programado el sistema de autodestrucción usando el código 2, que es reversible. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Si empezamos a recibir aire y yo no estoy disponible, no olviden suspender la cuenta atrás. Estamos recibiendo oxígeno. Voy a supervisar la carga. Ah, y por cierto, que alguien desactive la autodestrucción. Deberíamos llevarles unidades de energía. Los trajes deben de estar casi vacíos. ¿Dizzy? ¡No! No hemos podido cruzarnos en el túnel. ¿Quién sabe? La gente puede perderse. ¿Es lo que te pasa? Nada. Creo que me estoy quedando sin oxígeno. Eso es todo. Está bien, tranquilo. Tu traje se ha descargado. Tengo que llevarte a la nave. Yo no quiero volver a la nave. Todos van a estar enfadados. Tengo una idea. Yo me quedo aquí. Tú traes a Doc y a Dizzy y después nos vamos todos a mi casa. El aire es tuyo. Úsalo. Rico, vete. ¡Dizzy, no! ¡No! ¡Quemar! ¡Quemar! ¡Sander! ¡Somos las luciérnagas! ¡Hemos nacido para quemar! ¿Las luciérnagas? Para quemar. ¿Para quemar? Sargento. ¿Cómo? ¿Recuerda dónde está esa caverna con los encambres de crías de bichos? ¿Cree que podría llevarme hasta ella? Es una relación sintiótica. Las luciérnagas se alimentan del bicho en el que estamos y el bicho después las quema para obtener energía. Y si el bicho puede aprovechar su energía, no podemos hacer lo mismo. Si hubiera suficientes, sí. Y suponiendo que puede ajustar los motores para cargar su energía sin que explotemos antes. Y eso... De acuerdo, boss. Coronel, Ibañez, ayuden a gozar. Yo iré a buscar a nuestros hombres. En fin, ¿por qué autopista quieres que vayamos ahora? Bueno, hay muchas opciones. En muy poco tiempo. ¿Qué te pasa? Que podríamos acabar aplastados, que no tenemos ni idea de lo que hay al otro lado y que ni siquiera sabemos si vamos en la dirección correcta. Adelante. Hay que sincronizarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Es para el comida, Doc! ¡Corre! Vas desincronizado. ¿Ves que ya estás comprometida? Cuidado. Las municiones que nos han dado no durarán para siempre. Estoy teniendo cuidado. No lo decía por usted. De momento está bien. Pero no dejéis que me sorprendan aquí. Susana, no llores más por mí, porque vengo de Alabama. Porque vengo de Alabama con mi banjo y... Vaya, si es el Teniente Reysack. Oiga, Teniente. ¿Conoce a Irene? Salúdale, Irene. Ya está respirando oxígeno, muchacho. Así que deja de hacer el idiota. ¿Dónde está Rico? Es verdad, le conozco. Tú sí que entiendes de mecánica. No se puede decir eso de todos los pilotos. ¿Rico? Ten cuidado con la válvula de nitrógeno. No basta una sola gota para que volemos. Basta con mucho menos que eso. ¿Funciona? Y muy bien, mira esto. Esos bichos tienen mucha más energía de la que podíamos imaginar. Alcanzarán su masa crítica dentro de 30 minutos. Y no hay forma de impedirlo. Más nos vale salir volando pronto o volaremos de verdad. 30 minutos y al Teniente y los demás, ¿cómo sabes que llegarán a tiempo? No lo sé. Vamos, ábrete de una vez. Dizzy, bastones eléctricos. Una gran idea. Bastones eléctricos. Dizzy, Doc. ¿Podréis escucharme? ¡Rico! 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 Dizzy, Doc. Haremos el famoso truco del tragajuego. ¿Qué clase de fiesta es esta? ¿Dónde está Sander? Gosar le habrá llevado a la parte de atrás. Hoy debes dejarme pilotar a mí. Cinco minutos, comprobación de sistemas. No puedo. Vamos, chicos. Volved, por favor. Ibañez, comprobación de sistemas. Preparada, creo. Pero nunca había visto una lectura como esta. Inicia secuencia de despegue. No podemos hacerlo. Carmen, no hay más remedio. Secuencia de lanzamiento iniciada. Encendido de propulsores en un minuto. Algo va mal. Sander, ¿qué estás haciendo? Vosotros no podéis quemarnos. Eso es nitrógeno líquido. Explotaremos todos. Sander. 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 He reactivado la autodestrucción. Código uno irreversible. Hay que desprenderse del mecanismo. Vota un superior derecho. No. 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 ¡Aquí! ¡Encender motores principales! ¡Adelante! ¡Enciendo motores principales! ¡Encender motores principales! ¡Encender motores principales! ¡Encender motores principales! ¡Aquí está en la meta! ¡Aquí está en la meta! ¡Atás en la meta! ¡Aquí está en la meta! ¡Aquí está en la meta! ¡Suscríbete al canal! Duermen durante miles o millones de años hasta que por casualidad encuentran energía suficiente para emprender un viaje interestelar de una devastación inimaginable. Los bichos de hielo destruyen planetas enteros. Y como supimos luego por las lecturas de los escáneres, el bicho sobre el que habíamos aterrizado había puesto su rumbo hacia un insignificante sistema solar. Nuestro 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 sistema solar.